Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Quisiera tener la dicha, la dicha que el gallo tiene, de tener mucha gallina y a ninguna la mantiene Olilongo es una alegrita que se parece al carbón, vele que es muy bonita, tiene grasa de amor Olilongo vamos al templo, aunque nos bendiga el padre, nos tenemos que casar, hija de tu santa mamá Olilongo es una alegrita que el gallo tiene, de tener muchoña ¡Gracias!